¿Qué es la forma de enseñanza? Cuando estaba la actividad huyendo, la actividad práctica, se estaba cocinando todo, era completamente diferente la estructura del aula y de la clase. Una cosa importante es que se diga que la clase es la actividad y el escenario este es el aula. La clase no es un grupo, ni el espacio físico. La clase es una actividad muy importante pero es bastante intangible. Esto es lo que hace que se quede como grabación de la clase. Entonces, coloquialmente ustedes pueden decirle como quieran, pero cuando quieran más rigor, la clase no es ni la asignatura, ni el grupo que va a esa asignatura, ni ese salón número 7 no es la clase. Ese es el aula. La clase es lo que está pasando ahora. Bien. Pues ahora hemos adoptado como forma de enseñanza, seminario, que es lo que se ve. Y en esa dinámica, ahora verán que hay protagonistas varios. El público tiene una mayor participación que cuando estábamos al principio por un modo de conferencia. Esto es un paréntesis, pero usamos el curso como ejemplo, como ilustración. La otra cuestión. Siendo riguroso, esto no se hace. Porque este grupo participante que tienen que atender a esta pancarta no ven nada. Sobre todo porque están en escorso. Tienen que ver así. Entonces, el profesor que no sepa eso, si yo lo tengo en cuenta, puedo hacer o que se muevan para atrás, o que aquí ahora las mesas no hacen falta, que todo el mundo se ponga en silla, agrupar el aula. Y si no, yo sé que aquí va a haber una tendencia a distraerse. Incluso ellos no lo saben, pero les va a pasar. Porque no pueden tener la misma atención que ellos. Entonces, o me pongo aquí, porque están marcando una presión. Eso es muy importante. Eso es la dinámica, la importancia de la estrategia y del mobiliario. ¿Por qué creen que eché para adelante esto? Porque como veo que no se utilizó así, pues yo lo hice. Tanto que a lo mejor está muy cerca, pero es a propósito. Sobre todo porque a los que no quisieron, traer su silla para acá, no importa. Para que no se me escape eso. Otra cuestión, cuando él empieza a hablar, él empieza inconscientemente a mirar al profesor. Entonces, él estará mirando, pero se puede dirigir a mí, ¿qué hago yo? Para que no se clave mi remueve. Entonces, obligo, que aunque él me está siguiendo a mí, su explicación, tiene que pasar la vista por encima de estos participantes, de este grupo. Y me muevo. Entonces, aunque parezca que no, él está hablando para todos. Pero quiere que mi comprobación le hace falta al estudiante, al participante. Entonces, a propósito, me muevo. La otra cosa es que me muevo cuando veo a los que están usando el móvil, entonces me pongo al lado. También. Muy importante que son cosas del método en el seminario. Aparentemente, yo tengo que hacerme ahora transparente. Porque el protagonismo está allí. Muy bien. Entonces. Bueno, nosotros valoramos los diferentes cursos que impartíamos entre los que estamos participando en la mesa. Concluíamos que tal vez este curso que doy yo se ajustaba un poco más a la dinámica. Antes de entrar en los detalles, tal vez voy a contextualizar de qué se trata el curso. Este es un curso de urbanismo y ordenamiento territorial. Son tres cursos, urbanismo y ordenamiento territorial uno, dos y tres. Este ejercicio es de urbanismo y ordenamiento territorial tres. Este curso se da, es el último curso de la malla curricular. Junto con laboratorio nueve. Entonces, básicamente es el último curso que ellos ven dentro de la carrera de arquitectura y urbanismo. Corresponde al nuevo semestre. Este, y el curso se estructura con varios talleres prácticos. De las 16 semanas que tiene el curso, hay cuatro talleres de tres semanas. Que van en diferente, en continuidad. Lo que se hace es valorar, hacer cuatro ejercicios con diferentes escalas territoriales. Desde la escala de un municipio, pasando a la escala de un núcleo urbano, pasando a la escala de una parte de ese núcleo urbano, hasta caer en un proyecto específico, que es un condominio. Lo que se busca con este ejercicio es que ellos sepan articular, comprender el problema en sus diferentes escalas y articular las diferentes escalas. Entonces, a estos talleres, yo les llamo talleres de simulación urbana. ¿Por qué les pongo ese nombre? Porque les hago la analogía, les digo que igual que un piloto pasa varias horas antes de tomar el Boeing o el jet, pasa varias horas en un simulador de vuelo, Estos ejercicios, que son los últimos, antes de salir a su ejercicio profesional, buscan recrear o hacer una simulación de los retos que ellos van a encontrarse cuando salgan a ejercer su profesión. Entonces, dentro de esta dinámica de cuatro escalas, este ejercicio que vamos a ver acá, es el de la escala más puntual, más pequeña, en donde ellos tienen que dar una solución a una escala arquitectónica, pero con integración de su entorno urbano. Entonces, el objetivo es, estos son cursos, perdón, desarrollados en muy poco tiempo, ¿verdad? Entonces, el objetivo del ejercicio no es el desarrollo exhaustivo y detallado, en este caso de un condominio residencial, no, es saber formular la propuesta del proyecto. Entonces, dentro de un ciclo de proyectos, que tiene varias fases, ¿verdad? Desde la formulación, hasta el desarrollo, hasta la evaluación y demás, en un ciclo de proyecto, este objetivo es que ellos sepan formular el proyecto, con esas condicionantes. Entonces, objetivo, desarrollar la capacidad para formular una propuesta preliminar residencial, integrada a su entorno urbano. El ejercicio utilizará el trabajo de análisis precedente en las escalas cantonal, urbana y sectorial correspondiente. Este es el objetivo. Para lograr esto, hay varias actividades. Esto se desarrolla en grupos de tres, no más de cuatro personas. Esto se basa un poco en valorar las experiencias. Yo llevo 10 años dando ese curso, y he hecho varios ajustes, porque uno ya se da cuenta cuando los grupos dejan de funcionar, porque son muy grandes, o cuando hay un equilibrio en las distribuciones de las tareas. Entonces, dentro de esas actividades, lo primero es formar grupos de tres, máximo cuatro personas, revisar los datos suministrados. Previamente a que se arranque el taller, yo en TEC Digital les subo a ellos datos demográficos, cartográficos, planes reguladores, reglamento de condominios, etc. Son los datos que ellos toman como base, revisan los datos de entorno, de lote, normativos, completan una tabla de marco lógico, es una tabla resumida, que les permite a ellos organizar una estructura para formular la propuesta, elaboran el concepto del diseño, una intención de diseño, empiezan a darle características a esa propuesta de diseño, es decir, a generar sonificaciones preliminares, programas de usos, integración de áreas comunes, áreas públicas. Después, está el trabajo de comunicar gráficamente la propuesta. Siempre les digo, hay una tendencia del estudiante en irse directamente al lápiz y a generar propuestas. Yo siempre les digo, el lápiz es lo último que tienen que tomar para comunicar. Primero tienen que tener absolutamente claro los componentes, las características, el concepto de la propuesta, por lo tanto, por eso, está en un sexto punto, ya al final de las actividades, comunicar gráficamente la propuesta, a través de esquemas, de volumetrías, de esquemas de sonificación. En este ejercicio no importan los detalles, no importan ni las ventanas, ni las puertas, ni los techos, importa cómo conceptualizó el desarrollo de esa propuesta, la volumetría, la ocupación, el aprovechamiento de ese lote. Y por último, la última actividad es una evaluación conjunta, una evaluación conjunta de todas las propuestas que resultaron de ese ejercicio. Esas serían las actividades. Como entregables, ellos tienen que entregar un documento digital, que es máximo de seis láminas, son máximo seis láminas, en donde tienen que comunicar y explicar toda su propuesta. ¿Cómo se formula esa propuesta? Tienen que exponerlas en un máximo de 20 minutos, y eso les obliga a ellos a hacer un ejercicio de síntesis, de comunicación gráfica, y de sacar los datos claves de la propuesta. El objetivo es que con esto, cualquier persona entienda cómo se va a construir esa propuesta, qué concepto tiene la propuesta, qué resultados puede esperar de esa propuesta. El tiempo en que se desarrolla este ejercicio son tres semanas. Hay una primera semana, en donde se exponen todos los fundamentos teóricos. ¿Qué componen? Un reglamento de condominios. ¿Cuáles? Se analiza un poco las fases previas que llevamos, los conceptos teóricos bases. Esto es impartido por parte del profesor. La segunda semana es un trabajo de taller absoluto, es un trabajo 100% dedicado a taller. La clase dura tres horas, y son tres horas donde la propuesta se desarrolla ahí, con ellos presentes. No es un trabajo que se hace en casa, es un trabajo que se hace en taller. Y la última semana se evalúan los resultados de las propuestas. Esto genera un ciclo de los cuatro talleres, un ciclo al que el estudiante va desarrollando habilidades, va mejorando, y les puedo decir que el aprendizaje desde este primer taller hasta este último es sustancial. Aprendizaje en administración de tiempo, en coordinación y repartición de tareas, en mejorar sus habilidades para comunicar. Entonces, ese ejercicio de repetición funciona muy bien en ese proceso de aprendizaje. Y por último está la evaluación. Espera, ¿qué va a ser la evaluación? Para aclarar, es una cosa del tío. Son tres semanas que lo que quiere decir la primera se ponen estos fundamentos. La segunda pasa eso y la tercera pasa eso, ¿no? Sí, exactamente. Ese es el tiempo donde... O sea, ejercicio son tres semanas. Tres semanas. Perfecto. La evaluación es una rubrica, digamoslo así, en donde se valora cómo ellos administran su tiempo. Pueden notar que aquí se evaluó mucho el proceso. Entonces, se evalúa cómo ellos logran administrar el tiempo y esto se mide en cómo lograron completar los diferentes entregables o elementos de contenido que se les solicita. ¿Cuál es el razonamiento de esa propuesta? Por razonamiento entendemos cómo esta teoría que se expuso esos fundamentos logró ser aplicado adecuadamente en la propuesta. El tercer ítem la creatividad y la calidad de la propuesta. Si su solución es una solución convencional da una solución a ese problema pero es una solución común, repetida, convencional o si brinda un aporte adicional a esa solución. y la calidad en el sentido de cómo se cuidaron todos los componentes de esa propuesta. El volumen de trabajo es cómo lograron solventar adecuadamente los contenidos para comunicar el proyecto en este documento que tienen que exponer y la presentación gráfica y horario. Entonces, eso tiene una escala de evaluación que va desde el excelente excelente 100 muy bien 90 bien 80 regular 70 deficiente 50 muy malo 30. Entonces, bueno, básicamente ese es el proceso de este curso. Vamos a ver, ¿qué nos parece lo que ha hecho este libro? Si yo, por ejemplo, soy un estudiante, no sé qué me ha dado la verdad, ¿cuáles son los porcentajes de todo eso? Es decir, yo veo unos criterios y veo una rúbrica pero no necesariamente esa rúbrica representa el porcentaje de lo que vale cada uno de ellos. Ok, vamos a ver eso en un momento. Tu duda es la evaluación. Vamos a empezar por el principio. Ok. Opiniones sobre los objetivos, es lo primero que me dice. ¿Qué ustedes creen? Es que ese objetivo es el objetivo del objeto y no son los objetivos de aprendizaje. Así, me parece muy bueno. ¿Qué otra opinión sobre esta intervención? El nivel. Sí, a mí me parece que el objetivo termina donde dice su entorno urbano y donde dice el ejercicio, o sea, correspondiente es la descripción que podría ir arriba donde dice taller de simulación urbana dos puntos. El ejercicio utilizará para mí es una definición de lo que se va a hacer no es objetivo. Como una nota. Como una nota. Yo como estudiante agradecería que me expliquen qué significa el taller de simulación urbana. Si se utilizará ya loco en el mismo. Ok, pero vienes a rescatar lo del objetivo. El objetivo, quien tiene que lograr el objetivo es el estudiante mediante el profesor. Por lo tanto, la manera convencional de garantizar que eso sea así es cuando uno escribe el estudiante debe ser capaz de dos puntos. Y eso nos hace pensar a el estudiante debe ser capaz de formular una propuesta preliminar de un condomín de la presidencia integrada a la historia urbana. ¿Ese es el objetivo? Bien. Si este es el objetivo, ¿cuál es el verbo del objetivo? ¿O formular? Formular. Muy bien. Entonces, se está queriendo que él aprenda a formular. Está bien usada la palabra formular. Verdaderamente, esta persona lo que tiene que saber es formular, hacer, realizar o diseñar o diseñar. Estamos en un taller de urbanismo. Esta gente que son diseñadores. Se presta la palabra formular para que se entienda que con una memoria descriptiva se resuelve. O con una tabla o unos parámetros es una formulación. porque aquí está cayendo el peso de la pretensión ante arrendizaje. Y si ya en el museado le estamos diciendo no, usted tiene que saber formular, se le está desdibujando el panorama. Usted tiene que saber diseñar la implantación de un condominio residencial en un lugar concreto. Bueno, eso tiene que ver un poco con el alcance, ¿verdad? Hay una teoría clara sobre las diferentes fases de un proyecto. Es decir, como este es un ejercicio corto, yo no pretendo llevar a un nivel de diseño extractivo, pero sí necesito que él tenga claro cómo plantear el proyecto, cómo formule la propuesta, qué concepto tiene, cómo lo construye, las bases que van a dar, van a completar ese ciclo de proyectos. Sí, hay que hacer una aclaración, ¿esta asignatura es de diseño? No. Ah. Ah, entonces, sí, entonces sí formular podría ser. Pero como habíamos pedido que las asignaturas que se quisieran pasaran a ser estos ejemplos, fueran talleres de diseño, entonces se da la... Ah, no, es más teórica, entonces sí puede ser una formulación. Es teórica y práctica. Entonces, la idea sería si el objeto o el producto que se esté evaluando va con respecto a eso. No, antes de llegar a la evaluación, si la pretensión de aprendizaje es diseñar, el objetivo debe decir diseñar, o realizar o componer, pero claro, si está bien, si la asignatura no es proyectual, pues entonces el objetivo no tiene por qué ser proyectual. Y entonces formular está correcto. Yo había entendido que era un taller de diseño de diseño urbano. Ah, no, no, es, es, urbanismo de infraestructura es un ciclo de tres cursos teóricos, que este último tiene un componente teórico práctico. No, una puntita, en ese caso uno podría consultar para buscar el verbo y ubicar el dinero en la tabla de los objetivos, creo que tal vez en el ángel y busca uno en realidad cuáles son los verbos que uno realmente puede utilizar, ¿no? Correcto, porque la otra cuestión, entonces usted nos está reuniendo, Sí, la otra cuestión, lo que pasa es que no, no, no pretendo ahora ya entrar tan a profundidad, pero la, por ejemplo, lo que es más importante que eso es, que esta es la habilidad, este es el saber hacer. Por eso, el verbo es, es la acción. O la actividad. Entonces, por eso, enseguida hay que buscar, en el objetivo donde está el verbo, ese verbo es la habilidad, ese es el saber hacer. Entonces, ¿se aprende a formular en tres semanas? No, lo que pasa es que como se hizo un ejercicio a nivel regional, uno a nivel municipal y uno a nivel local, en realidad son tantas semanas que se hizo un ensayo de formulación a una escala, a otra escala y a otra escala. pero la formulación tiene unas cosas que se mantienen y unas cosas que van en función de la escala. Pero la manera, lo que es más importante de lo que estamos haciendo ahora es cómo descubrir en el enunciado a dónde tenemos que mirar didácticamente. Un solo objetivo. Aquí lo único que hay que saber hacer es formular. Claro, entonces podría haber objetivos específicos porque aquí hay habilidades. Por eso que cada vez que hay actividad son habilidades. Por eso la hincapié de que aquí hubiera actividad. Y entonces el profesor tiene que saber que en algún momento tiene que enseñar cómo se completa que no sé por qué completar y no hacerlo completo. La tabla esta rellenarlo desde un principio pero puede ser que sea una característica que ya viene una parte y solamente hay que completar. Elaborar un concepto de diseño hay que enseñar a elaborar el concepto de diseño. hay que enseñar a caracterizar la propuesta. Entonces todos estos son objetivos que después uno debería evaluar. O sea que ahora aquí debería estar se completó se hizo el concepto se comunicó gráficamente que por ejemplo podría tener un vínculo aquí pero ahora me cuesta trabajo encontrar en la usted le llama pública que al final es un cuerpo de criterios para la evaluación ¿dónde está esto? Primero a lo mejor es que está la tabla marcológico está dentro del razonamiento forma parte de entonces eso es lo que tiene que quedar claro a lo mejor ya el estudiante no o a lo mejor es claro como estamos haciéndolo aquí no está desglosado como de verdad se presenta y todo pero a lo mejor aquí dice la nota total del punto 2 está compuesta por tan, tan, tan entre otras completar la tabla del marco o elaborar el concepto de diseño es 4 está dentro del 3G pero lo más importante es que los estudiantes sepan que está ahí que cuando el profesor vaya a tener en cuenta este ítem para la evaluación estará mirando esto así que lo que se hace tiene que ser evaluado así como que lo que se hace tiene que ser propósito de aprendizaje esto es contenido porque son habilidades es saber hacer y después entonces tiene que aparecer en la evaluación ahora ahora viene ¿cuál es? digamos si yo me pongo el papel del estudiante muy bien yo tengo claro cuáles son esos criterios que yo debo tomar en cuenta para desarrollar el trabajo pero no tengo claro cuánto vale cada uno dentro de la totalidad de la evaluación ¿me responderían? ¿cómo lo? ¿me responderían esa duda? si bueno aquí ya hay una una escala de evaluación que se en este caso se está dando una 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 condenación equitativa a todos los a los cinco ítems y se se da una valoración en este cada ítem está en base 100 bueno se supone que el denunciado dirá cada ítem se evaluará en base 100 y se y se hace un promedio si no el programa lo dice aquí es que no ok ok entonces ahora quedémonos quedémonos con un un bombillo latente que vamos a ver mañana esta evaluación es suma y divide entre tanto suma y divide entre cinco una pregunta tal vez devolviéndome un poco al ejercicio que estamos haciendo ahorita el objetivo de este ejercicio es mostrar tal cual el impacto o esta actividad si entonces vamos a tener posteriormente una etapa para evaluar o para corregir todos esos aspectos de hecho lo estamos haciendo ya es que no vamos a tú te refieres a lo que estamos haciendo ahora mismo no 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 de hecho en la primera ya en sobre el primer ejercicio ya salieron cosas perfecto perfecto no 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 ya lo estamos haciendo si por eso la idea era mostrarlo tal cual tal cual claro para ver donde están los puntos primero lo primero importante es que estructura tiene el enunciado del ejercicio la primera dificultad el triba en que se pone en el enunciado y después entonces cuando tenemos esto nos permite reflexionar didácticamente en los objetivos en las actividades por ejemplo aquí podría decir no actividades sino contenido porque algunas cosas de estas formar grupos no es un contenido esto es método que eso es para el profesor aunque uno le puede decir a los estudiantes que sepan que se va a formar cinco equipos de tanto pero aquí confunde un poquito porque ellos no van a tener que hacer esta actividad no es sustanciosa por respecto a elaborar el concepto de diseño entonces esto confunde un poquito aquí porque esto es método entonces ahora ya sabemos que no va a ir ah que organización del ejercicio habrá momentos de equipo habrá momentos de seminario de exposición individual ahí van donde va eso ¿por qué? porque esto es contenido es contenido porque hay también porque saber hacer es habilidad y aquí dice evaluación conjunta de las propuestas no se sabe si es el profesor o el estudiante quien hace esta evaluación conjunta entonces no sé si es es como lo que estamos haciendo ahora es un seminario vuelve a ser método vuelve a ser método y es bueno los estudiantes se pueden enterar que habrá un seminario donde se pondrá perfecto vamos a ver este ejercicio el otro grupo ¿sí? tengo un segundo ¿sí? nosotros tenemos un programa de cursos ¿sí? tiene un audio general tiene un estudio específico estoy de acuerdo a la manera que no se hace pero creo que lo que estamos haciendo aquí es evaluar eso o evaluar un contenido eso perfecto tu pregunta y ahora se va a responder con lo que diga este grupo ¿dónde está ese grupo? no está la persona ¿y cómo lo dejaron que se fuera? hay alguien que se fuera a Roy que estamos esperando Roy que estamos despeñados ¿por qué? ¿por qué te decía esto? porque aquí se evidenció ese debate ¿en qué cosa es esto? ¿programa de asignatura o enunciado de ejercicio? bueno en el curso no se hace debate pero el curso que tomamos el curso que llevó este se ha manejado el público contenido el proyecto el producto el semestre perfecto quiere decir que ahí asignatura tema y ejercicio tienen la misma duración y los mismos ejercicios en ese caso los objetivos de la asignatura se convierten en los objetivos del ejercicio pero en el caso de que una asignatura tenga tres temas la historia es otra y es lo que vamos a ver aquí ¿cómo va el futuro sin evaluación? ¿qué tal? ¿qué tal? ya llegó ya llegó ya llegó eso no se va a ver no tenemos tensión la nota no va a suspir nada mejora la nota que me vas a poner esto es obviamente un proceso que no puede estar escrito todos los contenidos es un curso que se ubica en, se llama laboratorio 7 y está ubicado en el séptimo semestre donde los estudiantes van a optar por su bachillerato en arquitectura la carrera es de licenciatura y ellos van a comenzar a optar en el primer ciclo porque el ciclo para tener el bachillerato es laboratorio 7 y laboratorio 8 entonces los proyectos que se manejan son proyectos de mediana a alta complejidad, un rango en este caso se procura que sea aproximadamente unos 2.500 metros en promedio el caso que se trabajó para la escuela de música de Paraíso de Cartago es un caso concreto específico y con una necesidad real se hizo para enfrentar al estudiante a un proyecto real en este caso la municipalidad tiene una escuela de música en un lugar que es bastante incómodo que no reúne los requisitos y entonces se coordinó y se logró pues este el ver la posibilidad de que tenían hasta un terreno real para construir entonces todo eso fue una una gestión pues bastante interesante el contexto que ya lo lo indiqué y después para pasar directamente a los objetivos nosotros trabajamos sobre documentos ya establecidos básicamente esto es un resumen es desarrollar un proyecto espacial arquitectónico urbano de mediana complejidad entonces es un frente con lo que tenemos donde se van a dar soluciones conceptuales estructurales y estructurales los específicos serían identificar aspectos componentes del sistema espacial lo que son arquitecturales y urbanos también los funcionales y los que integran todo el sistema y también otro de los objetivos es que pueda manejar la normativa la regulación en los códigos en un nivel ya profesional que les permita saber que existe toda una normativa que les va a regular todo eso y que se les va a demandar en su vida profesional los contenidos va el desarrollo de un modelo conceptual y principios metodológicos en el programa unos antecedentes del proyecto los condicionantes requerimientos del entorno servicios y infraestructura porque ya el nivel de complejidad tiene que ir aumentando en este nivel hay que hacer una recapacitación sobre las soluciones que se puedan adoptar que sean congruentes hay un desarrollo una adaptación al programa nuevamente y una justificación de soluciones y también tiene que integrar lo que es lo cual es hay como medios muy compactos muy en resumen tenemos que se utiliza lo que son fases del proyecto para ir profundizando entonces tenemos una primera fase que es un constructo entre que se desglosa por ejemplo tenemos las actividades consideraciones climáticas consideraciones sexuales que lo que hacemos es construirlas en grupo no es individual sino que buscamos para tener unificación de criterios para tener parámetros regulares para todos y para porque tenemos también un programa y una necesidad bastante definida incluso una entrega de un preprograma arquitectónico podríamos decirlo de manera muy general esta primera fase generamos entre todos cada uno cada grupo dividimos en alrededor de unos cinco grupos y estos cinco grupos se hacen especialistas en lo que es legislación especialistas en lo que es lo climático en lo que es lo urbano o lo que es lo edificatorio se discuten se comparten está de acuerdo o no se está de acuerdo y después llegamos a lo que es una conclusión de cuáles son los elementos prevalecientes o de conclusión que así se pudieron obtener y que son congruentes y consistentes para el desarrollo esto es ya la descripción cómo se evalúa este primer contenido segunda fase es la formalización de la idea para después en una tercera fase lo tenemos constituido en tres fases cada fase se le describe con toda una indicación unas instrucciones generales donde tiene los contenidos donde tiene digamos objetivos que se van a realizar en ellas y pues hay una una evaluación de los contenidos que se les está pidiendo en la segunda fase pues no las imprimemos pero también aplica porque es la primera formalización de la idea y después es la tercera fase que es ya la entrega final para aclarar nosotros a estos diseños le llamamos o sea para verificar un poco es como los avances no de llamar fases pero nosotros en diseños generalmente para el avance uno para el avance dos para ir un poco correcto nosotros tenemos en el laboratorio dos proyectos este fue el primero de un semestre entonces lo vamos avanzando en fases que podría ser etapas y que cada etapa pues tiene sus propios objetivos tiene unos métodos tiene una evaluación tiene unos requisitos que cumplir en cuanto a entregable es decir lo que es bueno se tiene que entregar un modelo se tiene que entregar una maqueta se tiene que entregar un corte se tiene que entregar X elementos igual va vamos profundizando en las fases para obtener este el final los logros yo creo que valdría que alguien de este grupo comentara el trabajo que llegaron para hacer el trabajo que tuvieron que hacer para llegar a esto bueno en realidad Roy tenía ahí el programa la carta del estudiante por acá María traía el briefing de ella y yo tengo el esquema de lo que es el entregable entonces la idea era hacer como una fusión una fusión de todos entonces no se Roy si te pasas al principio bueno al final concretamos que bueno necesitamos un título un nombre un contexto determinar los objetivos generales específicos luego el contenido no sé María si vos lo explicas que es la parte del contenido el contenido en realidad era como qué aspectos debería de tomarse en cuenta para el desarrollo del proyecto que cualquier proyecto de esa índola debería de tenerlo y luego entrar en la parte de detallar la evaluación no solamente cuáles son los rubros a evaluar sino también otras características como la entrega como la entrega o la fecha en particular de hecho de hecho yo esta parte por ejemplo que nos terminamos contenido yo lo llamo descripción entonces ahí más bien lo que hago es un poco detallar la rúbrica entonces es esa relación entre esa descripción contenido con la rúbrica para especificar un poco más parte de la discusión al inicio y la declaración que debemos hacer era de los objetivos los objetivos del curso y los objetivos de cada proyecto que van alcanzando esos objetivos del curso cómo se relacionan si están claros o no están claros entonces parte de eso se discutió mucho nos encontramos con que y ahora viene con lo que tú preguntabas que los objetivos apuntaban a la asignatura no a la escuela de arte si o sea para lograr los objetivos es decir es lo del curso no a la escuela utilizamos la escuela de música como medio para lograr los objetivos sin embargo en este tema de la escuela de música debería haber objetivos porque después hay otro proyecto más que no es la escuela de música y entonces es que se cierra la asignatura porque esos objetivos son los que nos permiten controlar mientras estamos transitando por el trabajo de la escuela de música no puedo evaluar con los objetivos de la asignatura porque a lo mejor son objetivos para esas semanas entonces es difícil como instrumento tener objetivos de asignatura y estar haciendo otra cosa que tiene un alcance menor o saber que después que haga esto y el proyecto 2 entonces seré capaz de cumplir con el objetivo 1 de la asignatura bien eso fue un indicador no un indicador muy importante de lo primero que salió fue eso la otra cuestión es que fíjense que cuando tenemos esta lista azul que estamos bien que este equipo haya hecho este esfuerzo objetivo contenido medios y evaluación aquí están las categorías de la didáctica quiere decir que en el enunciado del ejercicio ya desde el enunciado nosotros podemos manejar que objetivo pretendemos alcanzar en el ejercicio que contenido se va se va a estar trabajando que métodos formar un grupo hacer un seminario que medios evidentemente y la evaluación así que si alguien piensa que estructura debería tener el enunciado esta que ocurre el enunciado tiene un nexo estrechísimo con los objetivos porque el enunciado constituye el ambiente académico sustituye o es el medio de que en la realidad hay un cliente esa petición ese encargo ese rol no lo debe tener el profesor el profesor no es el cliente y el estudiante es el proyectista no el profesor vamos a decir después donde debería estar pero hay un cliente y el estudiante es el proyectista y esa petición ese encargo llega debe tener enunciado es decir que es esa hora realidad que debe quedar en el estudiante para emocionarlo es decir tengo que hacer una escuela de música en un lugar concreto que si paso por esa esquina un sábado voy a estar viendo el lote y cuando pase 15 días después me puedo imaginar lo que estoy proyectando en ese local esa necesidad de realismo que a nosotros como proyectistas lo recibimos en la realidad porque hay un encargo es el enunciado en el ambiente académico por eso es muy importante que haya un momento en que se describa que se pida que la escuela de música alberga estudiantes y que hace falta que esté ubicada aquí por razones eso le da un cariz real es muy importante que exista esta descripción que tiene contenido pero esta descripción no es exactamente después como vamos a ver el contenido eso es muy importante y de aquí el primer nexo entre enunciado y objetivo muy bien pasemos ahora a ver el gran objetivo que se presenta es desarrollar un proyecto muy bien es un objetivo general y que lo que quiere decir es proyectar aprender a proyectar en una escuela ahora los objetivos específicos aquí hay algo que es rechina que pasa un machete sobre el asfalto sobre las piedras nosotros no somos identificadores o sea que se aprende a proyectar identificando 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 y eso de eso está reflejo 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 en el mundo completo de este anacronismo de esta incoherencia no se puede enseñar a proyectar a base de identificar y si no descorran todos estos papeles y veamos atrás reformular buscar conceptualizar definir buscar sinónimos dibujar representar componer entonces por un lado lo sabemos pero didácticamente no hay coherencia no se plantea por lo tanto ahora claro ahora el problema está que vamos a evaluar cómo se identifica lo bien que se identifica entonces nosotros mismos tenemos que crear una herramienta que nos ayude de hecho nosotros partimos de un documento que nos establece eso que tenemos que tener de hecho es oficial no obstante en cada entrega hay una aclaración de qué es lo que se va a evaluar y es con eso que continuamos claro ahí es donde se les va a evaluar esto esto porque ya nos separamos un poquito tomamos eso como una base una cosa un cumplimiento formal un cumplimiento formal pero después ya en la buena música por eso por eso es que yo estoy lo que estoy haciendo es una invitación a que ustedes se construyan el enunciado como herramienta que les sirva para dar la clase de manera excelente como ayuda además como para decir al estudiante no venga a reclamar que el primer día dijimos esto es la aspiración de aprendizaje y se va a evaluar esto es más yo creo si me despido de mi libreta eso mismo son los ítems por los cuales llego a través de hecho para inventar esta situación lo que se ha hecho es hacerlo en fases y ser muy claro en los objetivos que tenemos para cada fase y si los objetivos son totalmente congruentes claro porque después claro porque después lo que pasa en el taller es que de verdad se proyecta entonces volvemos acá no no nos guiamos por este documento pero fíjense el anacronismo esto se reparte es institucionalizado está con el cuño del rector pero en el aula lo que hacemos es esto entonces el estudiante dice que identifica el nico 4 si el profesor nunca más habló de eso para que nos dio este papel es un comentario a raíz de esto en el sentido de que siempre he pensado que el problema es que esto que estamos haciendo se va a repetir en todos los cursos y la escuela repetir en el sentido de que siempre vamos a evaluar el concepto siempre en primer año se va a evaluar el concepto y en el último año se va a evaluar el concepto porque la carrera desde el primer día es proyectar hasta el último día lo que le pasa a las escuelas es que nos da miedo repetir eso porque alguien dice cosas culturales de que no pueden los cursos repetidos porque en arquitectura todo tiene que ser original entonces se empieza a hacer una confusión entonces el mundo inventa digamos cosas y lenguajes extraños para decir que el curso sí es diferente a todos los demás cursos pero en realidad desde el primer día la evaluación tiene que ser siempre igual al último día porque es siempre el mismo proceso proyectual lo que hay que identificar son las intensidades pero no da miedo decir vos estás hablando de un concepto sí ah no yo no hablo de un concepto yo hablo si el estudiante identificó el universo no sé qué entonces ya se hace una cosa grandísima y se complica entonces es muy complicado no sé por qué es que lo complicamos tanto así mismo lo complicamos y lo vamos complicando y complicando y complicando otro momento otro momento de no coherencia por un lado y seguro que si fuéramos al taller veríamos una cierta claridad en el discurso una cierta coherencia que está dada por el hacer que ahí es más difícil no ser coherente ya que cuando estamos metidos en la dinámica de proyectar sin embargo en la planificación las fases deberían coincidir con el contenido con el contenido que se enseña o sea con esto entonces ¿por qué la asignatura tiene tres fases si el contenido tiene seis? también porque pueden estar contenidos podría podría ser que la uno tiene uno y dos y tres pero por ejemplo lo que estoy enseñando tratando de transmitir es cómo ver aquí didácticamente cómo didácticamente cuando aprendemos a ver didácticamente descubrimos errores que podemos enseñar mejorar ¿se acuerdan nos hablamos de la formalización? la formalización está en todo el proceso aquí dice que está en la segunda fase bueno lo más importante es que nos quedemos con la manera de analizarlo bien todo lo que esté aquí tiene que tener un reflejo pero didácticamente cómo se organiza para que haya la misma coherencia y sobre todo que este es un documento de verdad para trabajar para que me facilite la vida para buscar eficiencia para buscar control sobre lo que estoy haciendo no va a cumplir con una formalidad que están pidiendo de riego ok pasemos a este grupo este se me está con la compañera hoy le estoy impartiendo el curso de taller de diseño 3 también es el mío compartimos bueno taller de diseño 3 es un taller de diseño de producto es el digamos segundo taller de diseño de producto que llevan dentro de la carrera está ubicado si no me equivoco en el sexto semestre esta vez vamos a trabajar con un juguete para promover la actividad física de los niños es un tema de movilidad urbana que se tiene específicamente en el campo de diseño de juguetes voy a mostrarles el objeto que tenemos en este momento de referencia para los estudiantes es este esto es un plasma ¿qué? plasma ¿qué? ¿qué? plasma ¿qué? esa es el nombre del juguete ¿qué es el nombre? nos hemos divertido mucho por supuesto con este juguete que lo diga Marcia por supuesto es más aquí tengo fotos de mi persona montada en el juguete si tuvimos que comprar uno por el tema de los estudiantes ahora lo que planteamos aquí es una actividad dentro del proceso de diseño completo la primera parte de este curso en la primera digamos etapa podríamos llamarle hacemos grupos de trabajo con los estudiantes para que cada uno de ellos se ocupe de una temática específica y hacer en grupo el cuerpo de conocimiento necesario para posteriormente plantear el problema en este caso es la actividad que está asignada a un grupo de trabajo el objetivo es adquirir la comprensión de los principios físicos involucrados en el movimiento del plasma el producto en este caso lo que estaríamos solicitando es un modelo funcional donde estén demostrados los principios involucrados para el movimiento del sistema el formato sería bueno primero una bitácora y segundo un modelo funcional escala 1-1 entendiendo en este caso como modelo funcional no como el modelo de presentación final sino solamente un aparato en el cual yo me pueda montar y se pueda mover independientemente de su forma en valoración se valorará el funcionamiento del modelo y el proceso seguido para obtener los principios físicos involucrados la evaluación queda con los siguientes porcentajes un 30% en la documentación en la bitácora 30% de documentación la bitácora que es donde se quedará plasmado materialmente el proceso un 20% en la elaboración del modelo y un 50% en la prueba del modelo funcional en la prueba de desempeño puesto que tiene que funcionar para que todo esto está bien realizado después la entrega sería el periodo de realización de este proyecto sería dos semanas así que si se asignara el día de hoy sería el 27 de marzo la entrega en la lección correspondiente del curso y después hay aquí una nota aclaratoria que la bitácora debe contar con al menos un 75% de la revisión por parte del profesor es decir los estudiantes tendrían que asistir a consulta para ver el avance del proyecto y el profesor haría un check en las hojas de la bitácora que estuvieran realizando para ser aceptado como evidencia digamos susceptible de evaluación ¿esto se ve? Sí ahí tal vez como para agregar digamos dentro de esos sistemas que nosotros consideramos de evaluación aunque digamos la aplicación de los principios se van a ver específicamente en el modelo funcional lo quisimos quitarle a otra parte del proceso porque si no el estudiante podría llegar y preguntarle a otra persona o qué modelo está haciendo y llegar y duplicar y qué se lo cambiar de la forma ¿verdad? este y presentarlo y que funcione ¿verdad? entonces digamos que le dimos también importancia al proceso y que quedara demostrado en ese caso que realmente ha sido parte de un proceso para llegar a ese modelo y que realmente él entienda cómo es que funciona para que posteriormente cuando esté haciendo su alternativa ¿verdad? él puede aplicar esos conocimientos que están en ese objeto de referencia propiamente ya en su producto final ¿verdad? sí tengo una duda ¿por qué le llaman modelo? es como una maqueta y la prueba se hace de la maqueta de la maqueta no es real le llamamos modelo porque forma parte de la jerga del diseño pero no es a escala real lo único es que no tiene la forma la manera de cómo demostrarlo es que él construya algo en donde están esos principios físicos demostrados que si yo soy el que voy a hacer la prueba yo me pueda sentar en ese modelo y pueda utilizarlo para ver si realmente esa persona entendió es que en nuestro caso el modelo funcional es un por así decirlo una maqueta es un elemento de representación que sirve en este caso para demostrar la parte de los principios físicos el desplazamiento solamente no nos interesa la ergonomía no nos interesa la forma no nos interesa todo lo demás es un modelo específicamente para valorar pero escala real exactamente claro aquí estamos hay una se está evidenciando una complejidad porque no estamos ante un ejercicio de diseño completo sino estamos en un fragmento de comprender determinados principios que hacen que estos aparatos funcionan y entonces esto complica un poco y el hecho del modelo a los estudiantes les cuesta muchísimo trabajo entender que no queremos el patinete final ahora sino son cuatro elementos que funcionen con el mismo principio del patinete definitivo pero que no tienen que tener la forma definitiva ni el color definitivo ni los materiales definitivos eso es complicado de transmitir por eso aquí valdría la pena que se viera en algún lado que eso también es contenido no hay tal vez como para aclarar creo yo que nosotros nos basamos en un modelo específico de planteamiento de esto pero en realidad hay en el medio hay otras cosas y otro tipo de información que se le entrega al estudiante para que realmente él entienda qué es lo que tiene que hacer y que no confunda que lo que tiene que por ejemplo concentrarse con el modelo es el que se ve bonito sino que funciona entonces tal vez eso obviamente hace falta ahí pero es por el tipo de modelo que decidimos utilizar ahí el formato si realmente decidimos utilizar ahora hay otro detalle que en este momento ya están en taller de diseño 3 ya han pasado por la experiencia de otros talleres de diseño uno diseño de comunicación visual y otro de diseño de producto entonces probablemente ya para el estudiante esté claro que el término modelo funcional significa exactamente eso puesto que ya ha llevado prácticamente la mitad de la carrera y ya se le han solicitado antes en otros cursos entonces el esfuerzo en la vida se da sobre todo en los cursos de el segundo nivel pero ya para el momento en que llegamos aquí no cabría la aclaración porque ya los estudiantes comprenden el lenguaje perfecto pero lo que está pasando ahora mismo aquí nos demuestra que el enunciado no es un papel aislado incluso hay que pensar qué se hizo en el taller de diseño dos qué se hizo en el taller de diseño uno estoy seguro de que ya se sabe qué es esto porque si es así voy directo pero si no aquí habría que incluir a lo mejor otro objetivo como secundario o específico de este la otra cosa que descubrimos que esto es un momento parcial de toda una dinámica más grande del proceso de proyecto es esto si el objetivo es que se comprenda no estamos diseñando todavía o estamos solamente diseñando para entender los principios funcionales no es proyectar todavía entonces esto nos hace entender que estamos en un fragmento de un proceso más grande ya se verá como si una pregunta entonces ahí también con lo que decía Silvia hace un rato con los objetivos por lo menos lo que yo entiendo es que uno plantea por ejemplo objetivos de conocimiento y hay diferentes verbos objetivos o sea dependiendo de la actividad que uno quiera realizar hay verbos que le ayudan a uno a identificar con su objetivo de conocimiento serían los identificados en este caso la comprensión es un objetivo que va más al conocimiento que habilidad que habilidad porque podría ser que el estudiante este mismo objetivo se puede lograr con una conferencia teórica lo que pasa lo que pasa es que no es lo mismo probarlo construirlo y ver que no funciona hasta que no se cumplen nuestros principios que que venga y se explique la fuerza física que interviene y se ponga un video con animación no es lo mismo por lo tanto esto es muchísimo más eficiente como método que sea que se construya un modelo a escala real entonces esta pretensión que es contenido a su vez método por ejemplo podríamos decir el éxito es que el modelo tenga la menor cantidad de piezas pues con eso le estamos diciendo ponga solamente las piezas que permitan demostrar como es la mecánica la dinámica de esto no le ponga dos trabos de conejo porque ese adorno no es necesario que es lo que tú decís lo que iba a comentar es que bueno este es el planteamiento que hicimos acá normalmente los documentos que yo entrego a un estudiante no utilizo este grado de formalidad sino más bien un grado de coloquialidad de manera que nunca utilizo la palabra objetivo porque ya de por sí tenemos una predisposición a esa palabra objetivo es aburrido o sea no hay que cumplir lo que pereza entonces normalmente yo pongo un titular que dice algo como que tengo que aprender y la redacción también va en ese sentido para que el estudiante esté enterado de que eso es lo que le toca a él y no exactamente lo que yo como profesor impongo de manera que él tenga que esforzarse mucho para lograr obtener todas esas cosas entonces mi enunciado normalmente dice algo como que tengo que aprender tengo que aprender o sea tengo que adquirir la comprensión de los principios físicos involucrados ¿A realidad está usando la palabra asociada a la categoría? Sí no sigue en realidad es un asunto para facilitar la concesión de comunicación más bien igual que producto normalmente no dice producto ni dice entregable ni nada por el estilo sino es que tengo que entregar cómo lo tengo que hacer cómo voy a ser evaluado y eso en mi caso ha facilitado mucho la comprensión por parte del estudiante y el apropiamiento de la parte que a él le corresponde porque ya solo el hecho de leer qué tengo que hacer le estoy entregando de alguna manera el pastel a él le estoy pasando la bola ahora lo que pasa lo que pasa es que a lo mejor porque estamos aquí el tiempo y todo esto no es totalmente real pero si no aquí esto no es un objeto sino aquí es parte del contenido y habría que especificar que una cosa es la comprensión el razonamiento de la física que hay detrás otra cosa es cuando esas partes se concretan y empieza su dinámica y otra cosa es la elaboración real del aparato que son momentos importantes de de esta pretensión de aprendizaje que no están en ningún lado que se supone que están aquí adentro pero no están explícitas pero que son que deberían estar aquí también y evaluables porque en algún momento hay que apropiarse de un aprendizaje teórico de que cosa es el centro de gravedad independientemente del carrito rojo este después que es el centro de gravedad en el aparato ah que si lo pongo al final al final al final que estoy haciendo con el centro de gravedad ah y después es que aquí he diseñado un tipo de articulación que tiene una celda para que esto sea la fricción y no se quito cómo se desglosa esto en contenido cómo se desglosa esto en objetivo y sobre todo aquí en la evaluación estas son las rúbricas este es el ese digamos sería los rúbricos de evaluación sigue estando condensado aquí que el profesor necesita para tener un control exhaustivo de donde donde falla aquí adentro el profesor a lo mejor no lo enuncia porque pero puede saber que esto está compuesto por tres momentos distintos de aprendizaje para llegar a elaborar todo primero el conocimiento puro físico después la dinámica si hay un disparate pero estoy ahí ya hasta allá no llego y después la aplicación de todo eso en el aparato que sería más bien ya el convertir en un modelo real que se mueve entonces es posible que el estudiante tiene muy bien esto tiene muy bien esto y aquí falla entonces la nota final de esto es así pero tenemos que tenerlo muy claro porque si es necesario que esto esté en objetivos porque si es necesario que esté desglosado en el contenido y entonces para nosotros que esté en la evaluación a lo mejor si está muy desglosado no es necesario que toda esa explicación vaya al estudiante porque se aboronda pero nosotros si lo tenemos que tener porque nos ayuda muchísimo a descubrir es que esta persona tiene una habilidad de mecánica increíble pero no entendió nunca que cosa era el centroide de masa de una figura y entonces claro por eso es que su artefacto no acaba de funcionar porque pasa cuando evalúan la bitácora que es lo que evalúan dentro de la bitácora o sea hay una especie o es si en realidad todos los la documentación que se fue generando y el proceso para poder llegar y demostrar y valorar las diferentes citas que se realizaron para llegar a la prueba de los fundamentos físicos evalúan la prueba del proceso la bitácora se convierte en una evidencia del proceso pero evalúan digamos profundidad en la bitácora si están por ejemplo los análisis gráficos que se hizo como se demostró mucho del material es muy gráfico muy demostrativo hay poco poco texto es más de representación de la misma y eso lo evalúan la persona abre y va viendo y dice está bien y cierra y ponen 8 o 9 hay contenidos no eso lo hace el profesor después ¿como producto que es lo que queremos decir es una especie de entregable o es todo ahí el producto es lo que sirve para explicar cómo funcionar después explicamos esto es una especie de entregable que entreguen eso tal día para evaluarle en ese sentido yo los invito yo los invito a que no abusen de esto de entregable porque es más importante decir queremos que usted sea capaz de armar un objeto que demuestre cómo funciona este aparato ah que eso tiene que entregarlo un día determinado sí pero más que todo más importante es decirle al final de estas tres semanas queremos que usted elabore un modelo que le permita a usted mismo explicarle a los demás o explicarse a usted cómo mediante la armonía de estos principios físicos este carrito es capaz de caminar entonces evitar un poco que esto de entregable para que no le quite peso a que el artefacto este es lo más importante a que se entrega sí se entrega pero aquí es muy importante que este es lo que se está esperando que sea capaz de hacer un modelo el resultado de una fase un punto específico de este permiso un poco es que el producto del objetivo es muy tangible es decir la comprensión del muchacho no nos podemos meter a su cabeza y ver las rutas rurales para ver si de verdad se dieron y el modelo se convierte en un medio para demostrar que él sí tuvo esa comprensión perfecto entonces el producto debería ser aquí más bien como un un objeto cognitivo más bien lo es lo es lo es porque es un objeto representacional exactamente y armar el artefacto ese implica entender cómo funciona y entender cómo funciona implica más que entender la física que hay detrás por eso es claramente como lo has dicho entonces hay que decir al estudiante miren un ingeniero un diseñador eh industrial es una persona capaz de estar haciendo modelos de todo de una bisagra de un freno neumático de lo que sea bien no tal vez yo quería aportar que este tiempo de ejercicio no está dentro de las bases algunos tipos de lenguajes entonces como está contando este lenguaje no está dentro de las bases no eso ya lo habíamos contado al principio porque es como si en un momento de mirar paráramos el proceso de proyecto y de idea hoy vamos a hacer un modelo de cómo es la iluminación nocturna de este edificio paramos el proceso y decimos a ver este edificio de noche vamos a hacer una maqueta que sea capaz de representar la el ambiente nocturno y la iluminación después que se entiende qué pasa con la luz y la noche que se invierte dónde está la fuente de luz y todo continúa el proceso lo único que se usó ese momento para una comprensión que no es habitual en el discurso bueno muy bien vamos a vamos a dedicarle a este último ejercicio no va a dar tiempo por lo que veo para todos vamos a ponerlo aquí Oscar nada más una primera con lo que yo he deciso a mí me preocupa que este el grado de frustración que podría tener el estudiante en caso de no lograr el objetivo final de la valoración si pasa la página allá donde dice prueba de modelo funcional que vale 50% si yo me ubico como estudiante y veo que mi modelo no funcionó por por un motivo que no tiene que ver con el proceso que puede ser de última hora por ejemplo ese punto de frustración me preocupa llevarme como estudiante entonces es cuando yo digo que el profesor debe valorar su rigor a la hora de la evaluación entonces ahí se depende mucho nosotros somos profesores la parte sensible el seguimiento que tuvimos con ese grupo con ese estudiante en el proceso de elaboración de productos y tener la capacidad de decir bueno es que si lo puedo haber logrado pero le faltó tal vez esto y esto y esto y digamos no ser tan riguroso sino sentir esa parte del estudiante de que no lo logró por algo pero si lo puedo haber logrado porque si me preocuparía mucho la frustración de que si estoy iniciando y no funcionó esto entonces que voy a hacer si pudiéramos grabar lo que vos has dicho y verlo mañana proyectarlo lo podríamos usar para evaluación para hablar nada más de la evaluación pero como no sé si es posible esa tecnología de tener ese fragmento y tenerlo aquí a la una mañana solamente voy a hacer notar una cuestión que es habitual la sensibilidad y el rigor no están asociados quiere decir que no porque ser riguroso ser insensible y se puede ser muy sensible y no tener ningún rigor los profesores estrictos no son no tienen corazón de acero sencillamente tienen un rigor otra cosa es que usan la sensibilidad para ponderar la calificación eso es una cosa muy importante el rigor no quiere decir que esta persona no llora bien la una cosa es que si es importante que esto se mueva pues tiene que valer 50 aunque haya frustración por el medio ah como se soluciona esto es que aquí no se acaba el mundo si esto al final de la asignatura o al final de la entrega o del ejercicio si este artefacto no se mueve no es un point of no return no es que el barco se va para el abismo donde te esperan no vamos a dar otra oportunidad como se puede hacer esto de que manera diseñar y aquí es método que la asignatura incorpore que pasa con la gente que no logra a la primera que el modelo funciona y eso es que es manzal pero si esto es importante esta carga la tiene que tener no importa que haya frustración la frustración es parte de la vida y hay que aprender a gestionar y para eso está el departamento de orientación de psicología eso como último extremo eso como último extremo primero para eso estamos nosotros para eso estamos ahí el día a día batallando porque la otra cosa es no es que esto es con los ojos cerrados hasta el día de la entrega uno va viendo la ejecución diaria y se le puede decir si usted sigue así este artefacto no se mueve podría ser mejor el resultado para que la persona vea que tampoco soy un venso que si voy bien me parece que es muy preocupante que una persona se vaya frustrada y diga pucha de verdad no lo voy a lograr yo creo que también para eso digamos se hace esa nota y se hace la documentación y la vital pero un poco para cubrir al estudiante que no se frustre sino que realmente tenga un proceso y no es como que se tiene que hacer esto y tiene 15 días y yo me voy para la playa y en 15 días vengo y lo reviso es decir no es el solo el que tiene que entender ahí uno tiene que en ese caso como él dice tiene que pararse enfrente y tiene que guiarlo en caso de que esté haciendo las cosas mal o bien ¿verdad? bien en el sentido de que las siga haciendo ¿verdad? mejor y si las está haciendo mal pues evidentemente ahí como como orientarnos por supuesto pero ahí el profesor es el que tiene que decir se fijaron el balance del porcentaje de donde está entonces es que decir pero ¿saben por qué? y por eso esto hay que comentarlo el primer día porque hacer el aparato lleva tiempo real la primera que compramos el material no siempre la decisión constructiva va a salir a la primera si usted pone un tornillo y le pone una tuerca y donde creía que iba a haber un giro no está entonces como ese aprendizaje es parte no deje para el final la elaboración del modelo porque está jugando hacer haga pruebitas intermedias vaya haciendo pruebas traiga al aula no trabaje en la clase en el aula se trabaja tiene tiempo real entonces todo eso es evitando que se caiga el cuerpo ahora si después de todo eso se cae puede decir no hay problema continuamos bien en algunos casos es necesario que no sea el estudiante sino el docente que no haciera el que vaya al doctor y se solucione el problema eso se llama vida tech es la frustración ok voy a hablar con hambre verdad y muy alusivo muy alusivo bien el tema es de laboratorio 3 de la escuela de arquitectura son muchachos que están empezando la tarea de adaptarse al proceso proyectar y entonces el proyecto número 3 es de este nivel se llama baterías sanitarias urbanas el objetivo el estudiante será capaz de diseñar las baterías sanitarias para atender las necesidades fisiológicas del usuario del espacio urbano público ya corregimos aquí el adentro eso es técnica a ver qué fue lo que fuiste capaz de hacer leíste una cosa y ya está escrito otra sí escribe los huevos se llama trampa se llama trampa no pero está bien porque ya estamos aplicando lo que estamos aprendiendo se llama mejora continua la aplicación real del aprendizaje ahí al momento tiempos reales para que las necesidades se llama una decisión de la voz claro porque quien atiende las necesidades fisiológicas es el inodoro esa es la pequeña diferencia el proyectista diseña la batería sanitaria que a su vez atenderá las necesidades fisiológicas ok ok bueno eso fue porque nosotros estuvimos discutiendo bastante estuvimos viendo oportunidades conocimos entre todos los compañeros las opciones de los cursos que tenemos y tal vez hay unos programas que van por ahí por ejemplo de historia que son como de 16 páginas era muy complejo y aprovechamos la oportunidad de algo más inmediato más fácil que es batería sanitaria y sus manos motivo razón circunstancia nosotros ponemos aquí una justificación este los que caminamos por la ciudad nos encontramos en la zona de Barremont por ejemplo que huele a gloria esos son baños públicos o sea la gente se detiene en cada intersticio de la edificatoria hacer su necesidad número uno y muchas veces encontramos uno y dos por toda la ciudad el centro urbano ahí en los parques vemos a los taxistas abrir las puertas de sus vehículos y hacer sus necesidades a raíz de esto hay un deterioro funcional de la ciudad sanitaria por favor un poquito más más concreto ok decidimos el proyecto la justificación no se encuentra dentro de las ciudades servicios sanitarios que tengan carácter público que permitan incidir más en la cultura costarricense el producto será necesario identificar los puntos idóneos cambiamos ahí será necesario definir los puntos idóneos en el espacio igual como flujos peatonales disponibilidad del espacio condiciones de infraestructura existentes elementos que respondan a los patrones culturales del territorio y sus implicaciones de mantenimiento y que cumplan con la normativa pertinente pertinentes son las normas perfecto aquí esto es contenido pero es parte es la ubicación es otro objetivo exacto puede ser que sea interno específico menor pero que nosotros tenemos que ser capaces de que para que este gran objetivo se pueda dar este tendría que existir por lo tanto tengo que enseñarlo tengo que valor esa es la mirada didáctica que quiero con la que se quede que pasa que que si tenemos claro estoy buscando una habilidad estoy buscando un verbo ¿será necesario quién? ¿el estudiante? oh oh aguanta espera esto es un objetivo ¿será necesario que el estudiante sea capaz de definir aquellos puntos en el espacio urbano que deberían llevar esto? wow esto es aquí esta es la mirada didáctica que hay que construir luego de esta parte del proceso ya la recolección de información etcétera etcétera vamos a entrarle a la parte del formato en el formato vamos a tener que tener una lámina 60 por 90 de nosotros la ubicación geográfica los alzados plantas y secciones en una lámina vamos a tener una maqueta del objeto en escala 150 vamos a tener una memoria gráfica con el desarrollo del concepto rector como proceso eso es lo que vamos a entregar de la valoración al respecto precisamente por la parte del proceso se consideró importante una valoración de un 60% al proceso como proceso y presentación o sea el control que tenemos nosotros de la realización de cada una de las partes del proceso tenemos un 20% de la maqueta un 20% de una memoria que hay que entregar del concepto rector vamos a durar tres semanas bueno no se hizo el detalle de cuánto era no lo pusimos y va a representar un 25% de la nota total de taller a ver si a ver si si ustedes coinciden con una duda que tengo de repente este trabajo parece urbanístico no no la duda es la siguiente hay que diseñar una cabina sanitaria o hay que diseñar los puntos eficientes dentro de la ciudad donde deberían estar las cabinas ¿de qué estamos hablando? ¿dónde está la cabina sanitaria en este condito? solamente en el título diseñar diseñar la batería aquí se refiere a que hay que diseñar una cabina sanitaria que se repetirá y se ubicará en puntos clave de la ciudad ¿es eso? pero miren aquí ahora esto es más como de urbanismo establecer esos flujos donde la mayor cantidad de circulación también podríamos decir identificar donde hay oscuridad donde no hay infraestructura existente o la salida de una discoteca todo el mundo entonces ahí tiene que estar la cabina son consideraciones urbanas pero ¿y dónde está que la cabina sanitaria tiene que tener espacio mínimo una puerta que es un inodoro de acero inoxidable con un flujo de agua pero tiene que estar conectado al alcantarillado que tiene que tener una lucecita que se abre para adentro para que la persona no se pueda atrancar o para afuera podría darse un carácter genérico y por lo tanto puede ser en cualquier lugar de la ciudad lo otro podría ser circunscribirlo a un espacio plano determinado lo que le da ya unos parámetros más pero en ningún caso en ningún caso en el contenido se habla de este tipo de contenido o sea lo que se lo que se quiere es que el estudiante sea capaz de decir no hace falta un bidet sencillamente un espacio pero aquí tiene que para la limpieza de las personas que van limpiando todas esas cabinas pues un frontal se entra por aquí la iluminación es desde arriba no hace falta para la palanca de descarga no se toca con la mano sino con el pie porque es público qué agua va a alimentar esto pues cuidado tiene que haber una red garantizada y esa es una decisión entre urbana y después ya aquí pero no solo de alimentación sino de evacuación entonces este contenido para diseñar la cabina ¿dónde está eso ahí? ¿dónde está eso ahí? ¿dónde está? es que está la normativa que cumpla con la normativa para ti ahora perdón perdón tiene razón en el sentido que sería más explícito más explícito en carece ¿sabes? y seguro que después cuando estemos en el aula esto se enseña pero lo que lo que les quiero evidenciar es esto no nos sirve para para trabajar entonces escribimos esto por un lado pero que en el aula hacemos la cosa en el aula si de verdad vamos a ver que el espacio mínimo que el giro de la puerta que no es lo mismo si es una mujer que es un hombre como se usa que si además va a ser para minusvalos entonces como el giro de la puerta los requerimientos que a lo mejor la puerta vamos a mostrar la puerta nos va a hacer la puerta la puerta Gracias por ver el video.